Una consideración es sobre los bancos, que tú ahora has citado los bancos centrales. Pero la crisis del 2008 fue una crisis financiera, realmente financiera, y que tocó muchísimo a los bancos, que tuvieron que hacer una serie, encontrar una serie de medidas para consolidar su balance y tal. ¿Cuál es la situación de los bancos? ¿Cómo los bancos están afrontando esta crisis que sigue siendo de la forma económica y financiera? ¿Cómo la están afrontando? ¿Son más sólidos? ¿Qué va a pasar con el tema? Porque también Draghi, en aquel tiempo, y también ahora el actual responsable del Banco Central Europeo, habla de consolidación de los bancos. ¿Cómo los bancos están afrontando esta crisis? ¿Y qué piensas que va a pasar en el sector? Vamos a ver, el punto de partida es completamente distinto. En la gran crisis financiera internacional, el sistema bancario, en muchos países, fue parte del problema. Hemos llegado a una crisis con una naturaleza, un origen completamente distinto, en el que el sistema bancario internacional está claramente mucho más capitalizado. En España estamos hablando de ratios de capitalización que multiplican por dos o por tres los que teníamos en la crisis financiera internacional. Y además con unos balances mucho más saneados durante todos estos años de crecimiento. Más capital y mejores balances bancarios. Por eso ahora decimos que los bancos son parte de la solución. Te voy a dar una estimación que hemos hecho en BVA. Nosotros para la economía española hemos visto que el impulso crediticio, que es consecuencia, por un lado, de la política monetaria del Banco Central Europeo, por otro, de los programas de avales públicos del Gobierno, pero en tercer lugar, y muy importante, precisamente por esa situación de capitalización y de saneamiento de los balances bancarios, estimamos que el impulso crediticio ha evitado la caída del Producto Interior Bruto entre cuatro y cinco puntos de PIB que se hubiera producido en un escenario alternativo. Por lo tanto, estamos hablando de que esa solución supone, que los bancos sean parte de la solución, suponen en estos momentos varios puntos de Producto Interior Bruto entre cuatro y cinco que nos hubieran llevado a un escenario de recesión económica todavía mucho más intensa, de desaparición de empresas. Pero esto no quiere decir que el sistema bancario español, europeo, internacional, no sea inmune a esta crisis. Y no lo es, básicamente por dos razones. Muchas empresas que son clientes, que tienen posiciones crediticias en el sistema bancario, pues obviamente algunas de ellas tendrán que reestructurar sus deudas, el aumento de la morosidad generará pérdidas en la mayor parte de los bancos, sean en Estados Unidos, sean en Europa o dentro de Europa, en España. Por lo tanto, ese es un problema. Y el segundo tiene que ver con el análisis que hacía anteriormente. En la medida que los tipos de interés van a ser más bajos durante más tiempo, esto también reduce la rentabilidad del sistema bancario y, por lo tanto, pues presiona, va a presionar durante un tiempo esa cuenta de pérdidas y ganancias de los bancos por esas dos vías. Menores ingresos, por un lado, y por otro lado, más provisiones. Por eso no es de extrañar que muchas veces el mensaje que viene desde el Banco Central Europeo, el Banco de España u otros reguladores nacionales o internacionales es que no se descarta un proceso de consolidación futuro para, mediante el mismo, aumentar la rentabilidad del sistema bancario. Una rentabilidad que hoy por hoy está por debajo del coste de capital y es claramente inferior a la de otros sectores. Entre el proceso de transformación digital, cómo los bancos sean capaces de utilizar la tecnología para ofrecer mejores servicios bancarios a ese coste menor y el proceso de consolidación bancaria que ocurrirá a lo largo del tiempo, pues es la manera que tiene el sector de recuperar esa rentabilidad perdida y acercarla a la que estamos viendo en otros sectores productivos. Claro. Me parece un examen de acecho de la situación absolutamente exhaustivo, completo.